La Fiscalía General de la Nación a través de un comunicado de prensa confirmó que cinco guerrilleros que fueron capturados en el operativo donde murió alias Arturo y alias Ernesto fueron enviados a la cárcel. La Fiscalía General de la Nación confirmó que a la cárcel fueron enviadas cinco supuestos integrantes de las disidencias del Frente Décimo de la FARC en la operación que se llevó a cabo hace unos días en el municipio de Puerto Rondón. Los procesados entre ciudadanos colombianos y venezolanos fueron capturados durante una acción militar realizada en el municipio de Puerto Rondón en el departamento de Arauca en la que murieron 27 personas que harían parte de la estructura criminal. Luego de valorar el material de prueba presentado por la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento privativas de la libertad en centro carcelario a cinco supuestos integrantes del Frente 10 Martín Villa de las disidencias de la FARC. Estas personas, tres de ellas de nacionalidad venezolana, fueron capturadas en situación de flagrancia durante una operación de la Fuerza Aérea Colombiana FAT, el Ejército Nacional y la Policía en la vereda del paisaje de Puerto Rondón en el departamento de Arauca el pasado 24 de febrero del presente año. En la acción militar murieron 27 personas que harían parte de la estructura ilegal y fueron incautados nueve fusiles, nueve pistolas, dos morteros, un cañón, 32 granadas, 2.200 cartuchos, 45 proveedores, 6 artefactos explosivos, 33 memorias USB, 21 SIMCAR, un computador, un disco duro y cuatro celulares. Un fiscal de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales imputó a los cinco detenidos el delito de fabricación, porte y tráfico de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Los procesados son Liliana Moreno González, José Antonio Castillo Rivas, Luis Alberto Gallego Rodríguez, Edi Santiago Cabadía Bravo, Freddy José Herrera Villanueva. Los capturados fueron judicializados y enviados a la cárcel del municipio de Arauca.